¿Qué es la reforma de la Constitución? ¿Qué es la reforma de la Constitución? Y a Mateo, que sabéis que es su presidente, se le ocurrió la idea de que las firmas se recogieran digitalmente. Sabéis que hace falta 20 millones de adhesiones, aunque si son 19 y medio, aquí no nos vamos a poner a llorar ninguno. Entonces se ha puesto ya casi definitivamente en marcha una página web nueva, una página web muy profesional, muy seria, muy bien hecha. Tengo que decir que también con mucha seguridad y con mucho atractivo. En esa página web se van a poder seguir en tiempo real las adhesiones que vayamos teniendo y ahí habrá un espacio para consignar las asociaciones y colectivos que apoyan este proyecto de reforma de la Constitución. Si le llamo a este vídeo el llamamiento universal es porque lo es y es porque en este mismo acto tengo el gusto de convocar a las asociaciones y los colectivos que crean que este proyecto es conveniente y saludable. La reforma de la Constitución es simple porque las reglas que nos permiten corregir los trucos de la partidocracia y de la plutocracia y todo esto no tienen nada de complicado. Y todo eso está plasmado en el resumen de un folio al cual en su momento ya me manifiesto en 2012 y tal y cual. Entonces quiero que sepáis que esto sí es posible. Esto sí es posible. Lo voy a repetir. Esto sí es posible. Conseguir las tres quintas partes del Congreso y del Senado en un medio ambiente hostil y putrido como es el de la política española se puede hacer. Se puede hacer si conseguimos que haya 20 millones de personas que apoyéis esta reforma de la Constitución y si es así o 20 o 19 o pongamos 18. Venga, vale. Cuando se consigan todas estas adhesiones se va a hacer una agrupación de lectores. No un partido, una agrupación de lectores. Esa agrupación de lectores va a tener en sus estatutos una cláusula de autodisolución porque se supone que si se han conseguido esos 20 millones o 18 o 10 y lo que sea de adhesiones esa agrupación de lectores que se va a presentar a la próxima convocatoria electoral únicamente con el propósito de legislar, no de gobernar. Las elecciones generales en España son legislativas, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que de las elecciones sale un gobierno nuevo. El propósito de todo esto, la estrategia que escribí en su momento, consiste en que haya... Al principio dije un partido, no, los partidos están tan desacreditadísimos que... No, partido no, una agrupación de lectores. Se presentan las elecciones con el único programa de reformar la Constitución y nada más. Se ganan las elecciones supuestamente por más que goleada, porque imaginaos si el censo electoral en España es de veintitantos millones y se consigue en torno a veinte o a... mucho, ¿no? Por ahí. Las tres quintas partes del Congreso y del Senado es muy fácil, o sea, no es que está hecho, está hecho. Pero ese partido, ese partido no, esa agrupación de lectores no va a gobernar. Solamente formará gobierno para disolver las cortes y convocar elecciones una vez que se haya reformado la Constitución y se tengan reglas nuevas que sí que sean democráticas de verdad y en serio. Ese partido se tiene que autodisolver, porque si no se autodisuelve, todos somos humanos y podría haber una tentación de convertirnos... No, yo no, ¿eh? Porque yo no estoy aquí para eso. Pero de convertirnos o de convertirse los que estuvieran en la cúpula en dictadores. En dictadores, bueno, ya... Así que quiero decir que hay un correo electrónico dedicado que es reformulaconstitución.es arroba gmail.com al cual podéis escribir quienes tengáis alguna duda o quienes tengáis alguna aportación. Importante a tener en cuenta lo siguiente. Esto no es un proyecto cerrado y bloqueado, ni esto es una dictadura, ni yo soy un iluminado, ni un santo, ni un líder tampoco, no. Pero tampoco es una idea que se lanza al aire y que se desarrolla de forma asamblearia. De eso ni hablar. Esto lo comento para prevenir, y ya ha sucedido, quien con excelentísima voluntad nos ha remitido un correo electrónico haciendo propuestas que él considera adecuadas de cómo se tiene que hacer la reforma a la Constitución. Y eso no es lo que yo espero. Lo que yo espero son, en torno al hilo del proyecto que ya está hecho, que se ha ido modificando y que se ha ido mejorando, que se ha ido perfeccionando, el compás no solamente de los cambios políticos que había en España y de la evolución tan nefasta que ha seguido la política en España, sino también el compás de las sugerencias y las aportaciones que a mí me han ido haciendo algunas personas que me han parecido juiciosas y que me han parecido que mejoraban el proyecto. Yo espero que pronto podamos tener aquí en el apartado de asociaciones que se suman, por ejemplo, si me ocurre a mí ahora, si me ocurre médicos por la verdad, si me ocurre biólogos por la verdad, si me ocurre biólogos por la verdad, ya psicólogos por la verdad también, los guardias, los policías por la libertad, están desde el inicio y todas las asociaciones, partidos políticos no, ni uno, partidos políticos no queremos ninguno, ninguno. Todas las asociaciones que crean que es un proyecto digno y que es un proyecto que nos puede ayudar a conseguir la libertad colectiva y la justicia colectiva, pues pido que escribáis un correo electrónico a esa dirección que he dicho, que ahora la pondré abajo en la descripción del vídeo. reformalaconstitucion.es arroba gmail.com y entonces, pues, os lo vamos a agradecer mucho y se pondrá la asociación o el colectivo vuestro entre los que le están dando soporte a esta idea y a este proyecto. y a partir de ahora ya, pues, nos lanzamos a los actos divulgativos, que son las conferencias que ya empecé a dar una el 18 de diciembre en Murcia, en la sala anexo, y vamos a hacer todas las que sean, vamos a hacer la guerra puerta por puerta, o casa por casa, como se dice. Y también, este llamamiento universal, también es un llamamiento universal para que todos los colectivos que estéis por ahí dispersos por España, que queráis que vayamos, bueno, que vaya yo, pero en fin, que hagamos una conferencia, que haga una conferencia divulgativa sobre la reforma de constitución. Bueno, siempre esto es con coloquio, el coloquio se puede hacer al final o se puede hacer durante, pues yo voy con mucho gusto, a mí no me importa el esfuerzo físico que esto signifique, lo que me importa es que se consiga un resultado, y qué más. Ah, sí, por supuesto, no hace falta decir, pero por si alguno lo está pensando, que yo no voy a cobrar por ir a hablar en ningún sitio, no cobro. Pero, en cambio, pues sí que agradecería que los gastos que origine el viaje, de desplazamiento, del tren o de lo que sea, de dormir y todo eso, pues que la asociación que lo organice, pues que lo sufragué. A ver si podéis conseguir alguna casa de cultura, algún local de alguna asociación cultural, universidad también sirve, cosas de estas. Bueno, pues nada, nos vemos en la libertad, fuerza y honor.